Al estar aquí, delante de Ti, te adoraré, buscado ante Ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre tienes que estar, para adorar y con tu verdad, tu santidad, te adoro a Ti, Señor, te adoro a Ti. Al estar aquí, delante de Ti, te adoraré, buscado ante Ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre tienes que estar, para adorar y con tu verdad, tu santidad, te adoro a Ti, Señor, te adoro a Ti. Solo a Ti, y nadie más que a Ti, te adoro a Ti, Señor, te adoro a Ti, Señor, te adoro a Ti. Si ese aplauso es para Jesús.